...volvió a ganar la lucha, sino que se dio cuenta de que él y los niños tenían una mamá, Wendy, y él también quería tenerla. Querido capitán, no se enoje, podemos raptar a Wendy porque es nuestra mamá. ¿Y cómo es, Milly? Trae mi mejor traje y lo sirve en su hogar, para sufrir. Sí, sí, capitán, enseguida el tren. Las señoras lograron ver todo lo que pasaba y pudieron salvar a Wendy de las garras de los piratas. ¡Qué suerte que nosotras estamos ahí! Pudimos ayudar a Wendy y a Peter. Hay que mandar al cocodrilo Tic Tac a García. Es lo único que nos hace tener miedo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hay un poco más un escoguín de salud abaron, pudo, 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 y cazo el capitán con todos mis hijinasán, pudo, 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 pudo. Recuerda la ción que alegres tu carneto sonreal Miguel, piratas de verdad Ven, con Jerry y con sus compañeros Los piratas de mi cara Ariel, escucha Es el mundo tan bueno La vida va a jugar Es mucho mejor que el mundo de la vida ¿Tú crees que en otros lados Las algas más beles son Mis sueños son ir arriba Que hagas mi equivocación No es que tu propio mundo Solo tiene comparación Que pueda ver allá afuera Que también está la emoción ¡Vamos, Llobe! ¡Vamos, Llobe! ¡Vamos, Llobe! ¡Gracias! 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 Luego de muchas aventuras milenas, Wendy, Juancito y Miguel...